Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Les habla Omar Cabrera y esta es la palabra semanal. Estamos hablando de la importancia de tener una vida de oración, de una vida de intimidad con el Señor, donde podemos hablarle al Señor y permitir que Él nos hable y que se establezca este diálogo. Qué interesante es ver cuando matrimonios han pasado mucho tiempo juntos y viven una vida donde los lazos son fuertes, a veces como que las palabras sobran y una sola mirada ya es suficiente para que el otro entienda perfectamente lo que quiere decir. Mi oración es de que usted llegue a esa intimidad con Dios, que en este tiempo de estos 40 días de oración, ayuno y renovación personal, usted pueda establecer un nuevo diálogo con Dios, usar nuevas palabras, entrar en una intimidad más profunda con Él. Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y luego dijo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y Dios no nos diría que le pidamos el pan nuestro de cada día, si Él no está dispuesto a darnos ese pan. De hecho, en Lucas capítulo 11, que habla el Señor y les enseña a sus discípulos cómo orar, después de terminar de enseñar el Padre nuestro, Él dice, pidan y se les va a dar, busquen y van a encontrar, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide va a recibir y el que busca va a encontrar, y el que llama se le va a abrir. Mateo 7, 7 dice lo mismo, esto es en Lucas 11, 9. Y luego, en el versículo 11 de Lucas 11, dice, ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Bueno, si ustedes, siendo malos, y como nos conoce el Señor, saben dar buenas cosas a sus hijos, buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, que si usted le dice a Dios, Señor, dame el pan cotidiano, provee a mis necesidades diarias, cotidianas, familiares, a todo lo que necesito para poder yo vivir y vivir mi familia y vivir bien, Si usted se lo pide al Señor, yo le garantizo que la bendición vendrá en camino. El Rey David dijo, fui joven, envejecí, y no vi justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él había experimentado esa fidelidad de Dios, esa gracia divina que nos provee todo lo que necesitamos para el cotidiano vivir. Él no estuvo en el desierto los 40 años que el pueblo de Dios deambuló antes de entrar a la tierra prometida. Ahí Dios también les dio, todos los días, menos el día de reposo, el pan cotidiano, la comida, el maná, el alimento necesario para que ellos y todas sus familias pudiesen subsistir. Yo creo que con esto Dios estaba estableciendo éticas de trabajo. Pablo las entiende muy bien y por eso es que dice a la iglesia de Tesalónica, el que no trabaja, que no coma, ¿no? O sea, si querés el pan cotidiano, tenés que trabajar. De hecho, fue lo que le dijo al hombre cuando tuvo que sacarlo del huerto del Edén, con el sudor de tu frente te ganarás tu pan. Dios estableció medios, métodos, maneras para que yo pueda progresar, para que yo pueda tener lo que necesito. Por eso es que no me tengo que afanar, preocupar. De hecho, Jesús mismo lo dice en Mateo capítulo 6. Por nada te preocupes, te afanes. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Qué vas a vestir? Dios sabe que tenés necesidad de todas esas cosas. Pida, pida con fe y va a ver la mano del Señor, porque Dios es un Dios bueno. Y si usted pide, Dios le va a dar. Cuando pida, quiero desafiarle a que crea de que es la voluntad de Dios prosperarlo. Él viene para darte vida y vida en abundancia. Que la provisión del Señor es la que enriquece y no añade aflicción con ella. Y que Dios es ese Dios que nos dará todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pida con fe. Dios está listo para proveerle, para bendecirle. El Señor nos dijo como iglesia este año, amado, yo deseo que prosperes en todo, que tengas salud así como prospera tu alma. Dios tiene bendiciones preparaditas para dárselas. Él tiene una tierra prometida que fluye leche y miel. Que usted pueda entrar en esa provisión y en esa bendición que el Señor tiene para su vida. Luego, la otra frase que el Señor nos presenta en este Padre Nuestro es, y fíjese que en Mateo es lo que sobre enfatiza, ¿no? Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús nos está diciendo, si queremos el perdón divino sobre nuestras vidas, tenemos que vivir una vida de perdón. Haber decidido haber decidido perdonar antes que me ofendan, antes de que venga la ofensa, antes de que me traten mal, antes de que reaccionen mal en contra mío, antes de que en el tráfico se me metan adelante o se me metan adelante en la fila del banco. Pero, peor cuando estoy esperando comida, ahí yo creo que es más difícil perdonar, vivir una vida de perdón. Pedro le preguntó a Jesús, bueno, ¿cuántas veces tengo que perdonar si me ofenden? Hasta siete veces. Y Jesús le dice ahí en Mateo 18, tenés que estar dispuesto, no a perdonar siete veces, sino setenta veces siete. Yo no sé si hay alguien que haya llegado a ese récord de que lo ofendan cuatrocientas noventa veces en un día. Pero Jesús dice, aunque te ofendan tantas veces, tenés que tener un corazón de perdón. Que esa sea la actitud que prevalezca en tu vida, que sea lo primero que pienses. Jesús nos dio ejemplo. Estando en la cruz, habiendo sufrido todo lo que sufrió, a mano de torturadores profesionales, asesinos profesionales, colgado entre cielo y tierra, los mira y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos sabían lo que hacían. Pero el Señor los perdonó. Y yo creo que ese perdón que Jesús saltó, le abrió la puerta al centurión para concluir, cuando ve todo lo que pasaba a su alrededor en el momento final de la vida de Jesús, y decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Padre, perdónalos. No les tengas en cuenta este pecado. Eso fue lo que dijo Esteban en Hechos capítulo 6. Cuando todos estaban matándolo, y Pablo, Saulo de Tarso, que luego sería el apóstol Pablo, sostenía los mantos de todos y arengaba para que lo maten, Esteban, siguiendo el ejemplo de Jesús, dice, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Si él no hubiese tomado esa actitud, ¿habría sido usado Saulo de Tarso para la obra del ministerio? Sabemos que cuando hay falta de perdón, la persona que no ha sido perdonada termina atrapada y torturada. Fue lo que dijo Jesús en la parábola, ¿no?, de los dos deudores. Cuando éste no le perdonó la pequeñísima deuda que tenía, habiendo él sido perdonado, esa tremenda suma de, al día de hoy, 20 millones de dólares. El rey le dice, vos no perdonaste la deudita que tenía tu hermano, ahora te meto en la cárcel. Y dice que en la cárcel vinieron los torturadores y estaban torturándolos constantemente. Yo creo que cuando Esteban suelta el perdón, suelta a Saulo. Y Saulo se convierte en ese Pablo, el apóstol que entendía la preeminencia del amor de Dios, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no hace lo indebido, que no busca lo suyo. ¿Cómo pudo experimentar Pablo ese amor? Es que Esteban lo soltó. Que usted pueda soltar a aquellos que le han herido. Hoy declaro que comienza un nuevo día en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.